La jugada cuando veo que es una pelota larga, mis dos centrales van los dos a la misma pelota y Rangel les pelea, queda el balón bailando, tomo la decisión de salir, salí creo que apresurado y por ende viene el penal, pero pues ese es el puesto, cuando tomas una decisión tienes que ir al frente. No, estamos bien preparados, hicimos una muy buena pretemporada que es la base para afrontar el semestre que sabíamos que se iba a tornar así seguido, gracias a Dios estamos en tres torneos y estamos peleando los tres entonces tenemos buena capacidad física para afrontarlo. ¿Le llegan fáciles a Santa Fe o te sientes seguro con esta nueva defensa y con esta doble línea de patro que puso hoy el profe Pérez? Es que esto es fútbol y en el fútbol el rival también trabaja para generar fútbol, así como nosotros lo generamos ellos también lo hacen, aparte creo que en un momento el partido se puso de ida y vuelta donde los dos equipos encontraron espacios y por ende las opciones de gol. ¿Pueden ser el marcador? Creo que para lo que hicimos merecíamos ganar, aparte el penal tiene el último minuto, o sea ya casi un tema cancelado pero no lo supimos manejar y nos empata. Gracias. 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 Gracias.